Los impopulares son dos tipazos y una gran señora, yo no sé si decirles así realmente, creo que dejémoslo por ahora mientras ellos mismos destruyen lo que yo estoy diciendo, que me llevaron a su podcast, me pegaron una tomada de pelea estupenda y ahora los vamos a atender aquí con ellos de visitantes y nosotros de locales, vamos a divertirnos mucho con ellos, eso lo está en Google, vamos con los impopulares, hoy en Ser o No Ser, he ahí el podcast. Recuerdo así a mi papá, el único deporte que lo he visto que le gusta, o sea, pero no lo practica, bueno, lo practicaba con mi madre, el boxeo. Catalina Guzmán También nos hemos ido dando cuenta que hay públicos que no nos interesan, digamos los públicos que consumen lo que están haciendo, los que eran comediantes de la noche, pues es un target que no es el de nosotros y claramente los chicos... ¿Cómo describes a ese público? ¿Qué consume ese público? Chistes de tíos. Paulo Hernández Siempre tienen una regla básica, recuerden no hablar nada de sexo, no hablar nada de género, no hablar nada de política, nada de religión. Bueno, a ver, ¿qué es lo que hay que hacer? Mauro, muy fácil, solo necesitamos que todos... A esos, a esos. Mire, suscríbanse, denle like, comenten y compartan, y así crecemos esta comunidad de pensamiento crítico. Y si quieren pautar... Ahí, lo único que tienen que hacer es mandarnos un mail a ceronocerpauta.gmail.com Y bueno, y a partir de ese podcast vamos a hacer reconstrucciones, ¿no? Pónganle cuidado, vamos a abrir sección de miembros, vamos a hacer una cantidad de cosas. Y antes de irnos, por favor, si quieren hacer parte de la pregunta Kenke, mándenle un mensaje por Instagram a arroba Kenkeoficial. Y suscríbanse, y suscríbanse, y suscríbanse, y suscríbanse, y suscríbanse, corta, Wilbur, suscríbanse, y suscríbanse, y suscríbanse. Yo, ¿por qué estoy grabando un podcast a las 10 de la mañana? ¿Pero qué usas ahora? No, me dijo, Mauro, no fue posible cuadrarlos. Y yo dije, a los mismos que me hicieron ir por allá, un tugurio, un chapinero, que me tocó esperar como cerca de 20 minutos entre una zanja, un policía y este tipo tratando de convencer al policía de que me dejara entrar a su casa. El policía no se diga, finalmente entro a esta vaina clandestina, y allá arriba, además de eso, me encuentro en una especie de emboscada, y esa misma gente me obliga a mí a grabar a las 10 de la mañana, ¿un qué, hoy soy un lunes, un martes? ¿A ustedes qué les pasa? Eso es un martes. Eso es amor. Es que, usted es solo uno. Usted es moverlo a usted, pues, más fácil. Bueno, entonces somos tres. O sea, son tres anturrones. Ger, sirvámosles. Sí, ah, sí, aquí les estoy teniendo lechecita por lo que están temprano en la mañana. No puedo creerlo a la hora que estamos grabando con ustedes. Pero la leche... Y más faltaba. Por eso, es entera, es entera para que les den más gases. A Catalina se le gusta entera. Se sientan en casa. A mí me gusta la leche, ¿sí? A Pablo sí le gusta, uy, a Pablo sí le encanta entera. Me encanta la leche. Oh, sí, señor. A mí me gusta deslactosa. No, en las películas los villanos toman leche. ¿A mí me gusta la leche? Sí, 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 es un clásico. Y ahorita van a ver, nuestro patrocinador de hoy... Toma su leche. Ahora les entregaré... Ahora les entregaré a ustedes para que se los lleven... Ah, mire, vamos. Nuestro hombre es Chocopinos. Mire, este hombre, este personaje es nuestro patrocinador de la pregunta más importante del podcast, que es la pregunta de podcast común y corriente, que en el caso de ustedes va a salir facilísimo. O sea, hoy nos ganamos el patrocinio gratis. Y aquí va a estar el Chocopinos, que al final uno de ustedes se va a llevar, Germán muy litúrgicamente, en el momento de hacer la pregunta, les entregará el Chocopinos, pero para que se vayan viendo el regalazo, muchachos. No, pero en el podcast de nosotros dimos trago aquí, es que maní. A la hora no, checho. No, estás jugando burro. El buen bebé, dorme a la hora que se vea. Vuelve a entrar a la cancha, hazte cuenta que no has dicho nada. Vuelve a entrar. Bueno, y aquí está, miren, esta, de verdad, pruébenlo. En serio, esto además con la lechecita, y ahorita les traemos banano, es buenísimo. Ay, vamos a llegar ya, chéveres a la casa. Sí, 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 van a quedar. El Colón va a quedar muy agradecido. Muchas gracias. Oigan, bueno. Ay, qué delicia. La última vez que los vi. Yo fallaseándome el patrocinador ahí. La última vez que los vi que están. ¿Pero cómo les pareció? Está muy rico, está muy bueno. ¿No es cierto? Eso se pierdió acá. Eso con un caldo. ¿No lo va a rotar? No, acá no va a un brinco. Jedy, ¿cómo es que hacen para comprarlo? Tienen que escribir al... Ahí vamos a poner el QR donde pueden escribirle a ellos para que se puedan. Porque hay que pedirlo directamente allá. Hay que pedirlo directamente. Porque se hace a mano, se hace en un proceso completamente artesanal. Uno por uno. Artesanos. Uno por uno. Indígenas allá. Maní por maní. Maní por maní, muy bien. Maní por maní. Este hombre no hace más. Además, él lo hace en sus momentos libres. O sea, que esto es un trabajo. ¿Llenar ese tarro cuánto...? No, o sea, pedirle un tarro, pedirle... Eso estaba como con cuántos meses antes de ir. No, 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 hace rápido. O sea, tiene mucho tiempo libre, entonces, el amigo. No, la verdad no, pero tiene un buen sistema. Sí, es un tipo muy ingenioso. Es un gran empresario. Entonces, denle, pueden comer, mientras tenemos podcast de ese. Una vez que no se terminen eso, que sería muy feo, entonces les vamos a dar el de ustedes. Germán les da la alturgia y los bendice y todo eso. Si se confesaron en todo eso. Bueno, entonces, vengan. Como tenemos que charlar, ¿no? Hay que hacer algo en esta ocasión. Yo les voy a proponer que arranquemos por hablar esto. Ustedes me invitan, como dicen los argentinos, al pedo. Ustedes ni siquiera sabían quién era yo. No. Ay, ¿cómo que no? Esa era la... Yo sí sabía porque yo escuchaba. Nosotros sabíamos el Papá Noel. Pablo se aventuró ahí y me invitan a una emboscada, como ya dije en este sitio, todo horrible. No, porque yo escucho este podcast. Ah, gracias. Y me entran con la idea de hacerle la entrevista a una persona célebre, irreverente. Y este se dedicó a joderme, a mostrar que la gente que no tiene calle no sirve, que los duros son los del asfalto, nosotros los que hemos comido. Entonces, esa emboscada creo que se vio divertida. Ahora, la pregunta es, ¿por qué diablos me invitaron a mí? Ustedes no tienen nada que ver conmigo. No, sí, era súper clara la intención de la invitación porque teníamos una idea de una película. Entonces necesitábamos una asesoría seria de un experto en crear historias. Era una lagartada. Una película que va a ser muy exitosa, que se llama La Academia de Fútbol. La Academia de Fútbol. Sí, ¿saben? De verdad se me había olvidado. ¿Qué pasó con eso? Pues venimos a ver qué vamos a hacer. Venimos a ver qué, pero tú nos dejó huérfanos. No, ah, sí, venga, pero retomemos eso. Ese tema sí, me acuerdo que lo dije y estaba bueno retomarlo. Ustedes tienen, ¿quién de ustedes en particular? ¿O son los tres? No, o eres tú en particular. Tienen una historia que se llama La Academia de Fútbol. Los tres. Por cuenta de que Checho, cuando chiquito, quería ser jugador. Ah, más o menos ese fue el desarrollo del, como el por qué se nos ocurrió eso. Sí. Pero retomemoslo. Lo que pasa es que... La gente que hay en el podcast no es el de ustedes. Partamos de ese principio. De, o sea, de pelado, de niño, no, bueno, hoy día tampoco. Yo no soy, o sea, como que el deporte y sobre todo el fútbol no es conmigo. Sí, pero en la adolescencia sobre todo si era un determinante para que uno fuera como popular o no fuera popular. Si uno no jugaba fútbol estaba relegado como a los raros. Ese niño es raro. Y entonces eso me trajo a mí como, digamos, ciertos problemas donde yo vivía con los muchachos porque querían como hacerme una especie de matoneo por simplemente no saber jugar al fútbol. Entonces la idea era a partir de ahí de como, ok, un día retar a los que sí sabían jugar fútbol, los que no sabíamos y pues, ay, esto puede ser como una idea de fútbol. Y todo empieza porque un día me inscribí a, dije, bueno, pues yo no sé jugar fútbol, voy a inscribirme a una academia de fútbol. Duré un día, no más. Dije, oye, esto hay que correr. No, gracias, esto no es para mí. Ah, en el fútbol se corre. Pero cómo así, que es que hay que entrenar en el fútbol. No, con razón. Que madrugar. Es que hay que comer bien, hay que alejarse de los vicios. Dije, no, esto el fútbol es para mí. Se parece a la historia de mi hijo con el fútbol. ¿Era vicioso su hijo? No, mi hijo, yo como buen papá quería que mi hijo fuera futbolista. Todos queremos eso. Todos queremos eso. Para vivir de la realidad. Que a mi papá sí le valía a Orto que yo fuera o no fuera. A él le vale verga si a él nunca me guió por algo deportivo. A él, o sea, jamás le interesó que sus hijos aprendieran algún deporte o alguna, no, nada. Entonces, le compré el uniforme del River Plate completo. Gran equipo. Primer día lo llevo al entrenamiento, tendría tres años. No, pero es que también le exige mucho. En el colegio. Y primero descubrí que el entrenamiento de los niños de seis años es un balón y un enjambre de niños alrededor del balón así. Para donde va el balón hay 30 niños así. Y mientras habían 30 niños así, Germán los orbitaba. Nunca iba a tratar de partir el balón. ¿Director técnico? Se distraía y miraba la flor y miraba otra cosa. Divino. Y después a los ocho días tuvo un partido y yo pensé que él no entendía nada de fútbol y jugaron. Y de pronto él veía que iban perdiendo como 7-0 y él seguía orbitando a la gente y mirando otra cosa. Hasta que le hicieron el noveno gol y se acerca el arquero y le dice, ¡Ey! ¡Ganis! ¡Haga algo! Entendí que sí sabe, sí entiende de qué se trata el fútbol, pero no le gusta. Nunca más volvió a jugar. Me pasó lo mismo. Yo aprovecho este espacio para vender unos guayos de niños. Ligeramente, o sea, como nuevos. No, los uso dos veces. Nuevos. Como nuevos. Pero carísimo. Porque a los niños no les da pie cueca todavía. A vida. Oigan, ¿ustedes creen que eso de ser deportista viene con los genes? Yo sí. Porque yo he querido, me encanta. Me fascinaría. Y hago el esfuerzo. Y llego a la primera, llego a comprarme todo. A eso sí, lo primero iba. Y el tercer día empiezo a vender esa harina con sospecha. Es como el de rico comprar cosas nuevas para deporte. Pero eso será congénito. A mí se me hace que sí. Yo creo que sí. O de tener como el ejemplo en la casa. O cultural. Si uno crece en una casa de gente que sí hace deporte y eso, pues sí. Pero en mi casa mi papá jugaba a jedrez. Entonces, pues no. ¿El deporte es ciencia? Sí. Yo me imagino una jedrez sin todo sudando. En mi casa mi papá robaba. Papá entrenó. Entonces, no, sí, mi papá. Y él me recordó así a mi papá el único deporte que lo he visto que le gusta. O sea, pero no lo practica. Bueno, lo practicaba con mi madre. El boxeo. Qué pena. Ah, el campeonato intergénero. Fuertes declaraciones. Él le valía. O sea, él no era como ahora que hoy es que no puede pelear mujeres con hombres. Le decía, vamos con toda. No, pero en serio, él sí era. O sea, no. Bueno, eso es otra cosa que sí. Yo lo he visto y en par ocasiones hemos hablado de eso porque es una persona ya, digamos, muy mayor. Mucho mayor que yo. Y entonces. Porque es su papá. Si no, no podría serlo. No, pero me refiero a que eso. Bueno, si fuéramos de la misma, no sería mi padre. No podría ser su papá, claro. Claro, buen dato. Pero no, a lo que voy es que él es muy mayor, digamos, para, para. Pues sí, porque hubiera podido viajar en el tiempo y volver y hacernos amigos. Checho ma fly. Sí, hubiera podido volver, viajar en el tiempo y regresar. Ahora quiero ser amigo de mi hijo. Ahora quiero ser hijo de mi hijo. No, pues el enredo. La paradoja. Pero entonces, el boxeo y lo, y lo últimamente lo he visto por ahí que se canalea y le gusta ver estas artes marciales mixtas. Ah. O sea, le gusta, le gustan las cosas tranquilas, las cosas tranquiles. Básicamente a tu papá no le gustaba el deporte. Estás reconociendo que lo que él hacía era otra cosa. No, no hay forma de que te guste el deporte de ninguna manera o así. No, yo nunca lo vi a él como, el fútbol, digamos, le es indiferente absolutamente. Nunca me compró una camiseta de algún equipo. Ay, mi hijo, venga que le compre unos guayos. En esta casa somos hinchas de... Y aparte de boxear con tu mamá, que otra cosa lo divertía. Suena, suena, suena chistoso hoy día, pero... Ya ahorita nos podemos reír del tema. Salando las heridas de la infancia. Hoy día suena tan gracioso, pero mi mamá estuviera acá. No, hoy, pues, no sé, no, nada. Y yo tengo otros hermanos mayores y no sé si a ellos como que les incentivó alguna práctica deportiva, ¿no? Nada, él solamente decía, yo no quiero que mis hijos ni sean ladrones ni marica. ¿Cuál de los dos libros? Yo lo de marica voy bien. Pero salió comedia antes. Pero creo que estén en sus máximas. O son, él vive, está vivo. Pero como que, sí, él como que se preocupó más como no esa parte, digamos, de... Yo creo que eso también es nuevo, ¿no? Eso de que los papás quieren dar un enfoque como más integral a los pelados, de deportistas y buenas personas. Mi papá solamente que aunque no fuéramos ni ladrones ni marica, se le estaba bien. ¿Cuánto alcanzó a vivir contigo en la casa? Uf, un montón. O sea, si te crió. Che, yo salió de la casa hace como cuatro años. Yo no lo crié. El síndrome de yo no lo crié, no va contigo. O sea, estaba en la casa. Claro. ¿Y por qué peleaban? Si es que peleaban. O sea, cuando se hablaban, ¿para qué se hablaban? No, pues vea que yo no le di briega a él. Yo no fui un mal hijo. O sea, creo que dentro de todo fui un pelado tranqui. Relajado. Porque como no jugaba al fútbol, entonces no era amiguero. Entonces, por lo tanto, al no ser amiguero, entonces no salía. Y al no salir no tenía novias. Entonces era un chico que estaba en casa. Era un problema. ¿Era amigo de su papá? Pues no tanto amigo de mi papá. Pero pues sí teníamos una relación, digamos, no puedo decir chévere. Porque no era, digamos, como, uy, qué rico aquí sentarme a hablar con mi papá. Pero una relación como tranquila. 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 Pero ven que no te puedo dejar ir así porque ya dijiste unas cosas que yo quiero concretar. Y el hecho de que haya tenido estos match de deporte y pugilismo con tu mamá. Pugilista. No era machista, era pugilista. ¿En cuánto deterioró tu relación con él? No, fíjese que no la deterioró. ¿O tú a quién le decías barra? ¡Mamá! ¿Tú eras el coach de quién? El referee. No, no podíamos, no podíamos, no podíamos, digamos, hacerle barra a ninguno. Qué bien, o sea, habla un poquito bien de ti. Gente neutral, es que uno de esos problemas de allá de ellos, déjenlos. No, pues digamos, cuando sucedía eso, era pequeño y entonces, digamos, como nos daban a miedo. Todos como, marica, no, escóndanse. Entonces yo me quedaba en YouTube. Y como el día siguiente se generaba un ambiente muy tenso. Precisamente lo que dice Mauricio, porque uno no sabía con quién estaba, a favor de quién estar. Porque uno, digamos, tenía que tomar un partido de, no, es que no me puedo. Y, digamos, era por un lado como esa cosa de, ah, mi papá la cago, pero no puedo, digamos, estar mal con él. De hecho, su mamá debió haber sido amiga de mi mamá. Mamá aprendió karate y le dio en la jeta a mi papá. Bueno, en este, hoy día, digamos que creo que mi mamá sí puede. Sí, 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 yo la vi. O sea, un día resolvió el asunto y dijo, esto lo arreglamos por las malas o por las malas. Aprendió karate y arregló. Mi mamá es karateka. Mi mamá es karateka. Cinturón negro, dijo, deme unos 30 años y verá que le ven la jeta. E hizo patadas mortales. ¿En serio? ¿Ya entrenaba con el ninja? ¿Con el ninja? ¿En serio? Oiga, pero a ver, ya me tocó seguir por acá. No, no, no me iba a ir por ahí, pero me toca, no puedo hacer eso incompleto. Y en el ambiente, ¿cómo te la vas tú con tu papá hoy en día cuando sabías que le cascaba a tu mamá? ¿O era que se cascaban en serio en parejo? No, ella no. O sea, entonces, ¿y hoy con tu papá ha habido esa conversación? ¿Ha habido un reclamo? ¿Hubo un foul? ¿Una sanción? ¿La FIFA? ¿Algo pasó? No, pues, a mí, digamos, o sea, como que nunca me sentí como en la capacidad de reclamarle. Porque, digamos, cuando eso sucedió, éramos pequeños. Entonces, digamos, no teníamos como el coraje de decirle algo. Y ya, digamos, cuando me sentí que me cayeron los testículos, sentí peso en las huevas. Entonces, sí, un día lo encaré. Le dije, ey, 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 ey. O sea, me puse como, no, 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 usted, eh, calma. Claro, me echó de la casa. Sí, así radical el señor. ¿Y ahí saliste? Sí, pero me echó de la casa y creo que volví. Y igual él también, digamos, como que la vejez lo fue calmando. La vejez fue como domesticando ese animal. Y ya hoy día pelea y refunfuña, pero ya es cosa de viejo. Contextualizamos, bueno, esto está muy divertido y no quiero que deje de estarlo, pero hay un pedacito en que yo sí necesito saber cosas. Cata, me voy para ti, claro. Y tú que los conoces a este par de hombres, espero. No le pregunto a Checho para no agotar la conversación en una sola jugada. Quiero lanzarte a ti un balón para que juguemos todos. Como suena a Checho acerca de un tema que es, además, particularmente en este momento de la historia de la humanidad, supremamente llamativo y álgido y vociferador y pirotécnico, porque es un tema al que se le pega a cualquiera para decir su discurso justo o no, no importa. Ahí en ese tema nos enamoramos todos. Pero yo oigo a Checho y tengo dos sensaciones. Una, que de verdad lo tiene resuelto, de verdad, verdad, y ha dicho, yo estoy en paz con esto. Supongo, supongo que no está de acuerdo con la conducta, supongo. Pero lo siento hablando como, esto ya lo resolví, o esto me importa un pito. Esa también podría ser. O sea, dado todo el contexto, se podrían tener, al menos yo veo esas dos interpretaciones. Pero tú, que naturalmente estás del otro lado de la narración, ¿qué crees que este hombre hizo con su cabeza para estar tan en paz con ese tema? Ser comedicante. Pues no sé, es que es muy difícil opinar ahí sobre ese tema. Porque que a uno no le importe también es una manera de resolver una situación. Es que no, pégale tranquila. No, pues. Se pégale al tema que todo. Vamos a hacer un análisis de Checho. Pégale, pégale al tema con confianza, madre. No, yo creo que, creo que es como tomar distancia de una situación que no se puede resolver. O sea, porque finalmente, y lo digo, pues, digamos yo como parte de una familia, uno a veces se carga un montón de cosas que son de su familia. Y, pues, finalmente es un lastre porque uno no las va a resolver. Uno solo puede resolver sus cosas. Entonces, creo que es como una decisión, pues, sana dejar que o las cosas del pasado o lo que sucede donde uno no tiene control, pues, tomar distancia porque no veo otra. Aclaremos que yo no estoy pretendiendo ni juzgar ni sacar de aquí un veredicto, ¿no? No, me parece interesante porque soy de los que cree que tenemos en general compradas reacciones preestablecidas para cosas que de repente ni siquiera sabremos cómo reaccionaríamos. ¿Me explico, no? Entonces, yo oigo gente que, no es el caso, pero entonces le digo yo a mi amigo Germán, oye, marica, se murió Gonzalo. ¿Cuál Gonzalo? ¿Gonzalo Patakiba? No lo veas diciendo, ay, no, ¿por qué haces así? Pese que hace 10 años. Ay, no, o sea, Gonzalo Patakiba lo único que le da para morirse es estar vivo. No podemos, ay, no, sí, o sea, ni siquiera lo veías. Entonces, yo quiero decir, hay una cantidad de reacciones preestablecidas que compramos sin saber si es la que queremos. Voy a otra. La señora que se dio cuenta que su esposo estaba coqueteando con otro en una fiesta. Entonces ya siente que se tiene que poner furiosa. De repente, ella no se está poniendo furiosa, pero dice, pero es que el código es que yo me tengo que poner muy brava y hacer un escándalo porque si no, bla, 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 bla. Entonces la señora compra la reacción de furiosa. No era necesario tener la reacción de furiosa. Pero a lo que voy con... Entonces aquí, aquí, perdón, ya te pregunto, ya te termino. Yo oigo a Checho hablar de eso y digo, ve, me gusta mucho como lo está diciendo. Me parece que, como tú lo acabas de decir, esa ha sido una opinión personal, yo creo que uno no debería comprar peleas ancestrales porque no son de uno. Sin embargo, aquí hay muchos más elementos. Es la mamá, él vio cómo lo agredió. Y la pregunta es, ¿lo resolviste o lo perdonaste o qué hiciste con ello? Te pregunté a ti, pues para hacer el... Por supuesto, si quieres presentar en una jugada, pero por supuesto la pregunta es para ti, para que me ayudes a entenderlo. Porque me gusta la opción de lo superea. Pero no sé si sea, igual no me tiene que gustar. Pero ¿cómo la ves? Pues yo creo que, o sea, nunca me... Es que no lo he superado. Basta, Mauricio, que me... No, pero es que yo quería decir... No, pero él le destruyó la mente. Yo soy comediante para no ir a la escuela. No, pero quería decir que no solamente, digamos, ese tema que es como súper personal. Con Checho hablamos muchísimo todo el tiempo de temas de comedia. Y es como la misma actitud. Hay un montón de cosas que suceden que uno siente que no están bien, entre comillas, o que no le gustan, o que no, pues, digamos, no está dentro de la lógica de lo que uno cree que debería ser. Y es la misma actitud, pues, de tomar distancia, decir, bueno, pues está pasando. Me guste o no va a seguir sucediendo. Entonces es como, pues, me concentro en mi trabajo, en mi carrera, en lo que yo quiero hacer, y en como yo quiero hacer las cosas, entonces creo que sí es como una actitud en general frente a las situaciones, frente a las que uno no tiene control. Bueno, o sea, yo en ese entonces, digamos, de niño no tenía control, pero en un punto, digamos, como que sí, alce mi voz. Y dije, no quiero que haga esto, porque lo veía mal. Y me echó el acaso. Y entonces dije, pues, ahí me lo llevé yo. ¿Así se puede ver con usted? Pues, no, yo no tenía casa, pero me lo llevé a ir. O sea, fíjense que no estamos ningunos locos en esta mesa. La punta, el eje sobre el que estamos construyendo es, tú dijiste, no estoy de acuerdo con esa cosa. Y eso hace un rompimiento. O sea, sí hay una lectura con distancia, pero con acción. Y siento que, digamos, eso sembró un precedente, porque creo que hasta ese entonces nadie de mis hermanos lo había hecho. Fui el pionero, el pionero en rebelarme y darle una patada en el plexo solar a mi papá. Pero es que se me, o sea, yo me acuerdo que... ¿Pero usted cuántos años tenía cuando hizo eso? Como por ahí 21. Ya estaba. Ya volantón. Ya tenía pelos en las bolas. Ya podía. No, pero es que yo vi la necesidad. Pero no fue una patada así como voladora. No, sino yo me acuerdo que él estaba como ahí manoteando así a alguien, a mi hermana o algo así. Y entonces yo le dije, no, ahora entonces métase conmigo. Yo, mierda, ¿qué dije? Salté ahí espíritu rebelde, rebeldida. ¿En qué me metí ahora? ¿Por qué dije eso? ¿No les ha pasado a veces que ustedes dicen esas cosas? Sí, mierda, pero ¿por qué me atreve? ¿Por qué dije eso? Checho el vengador. ¿Por qué dije eso? ¿Por qué dije eso si no tengo ningún superpoder? O sea, ¿de qué? O sea, pero me ganó esa sensación. Y siento que en algún... Que antes tal vez también lo había querido decir y no me sentía capaz. Entonces ese día, con todo y miedo, lo dije. O sea, por un lado tenía miedo, pero por otro lado tenía como la satis... Me sentía héroe. Y después en la casa me reciben así como cuando llegué como Superman. Y quería tocar. Mi mamá quedó muy agradecida. Y fue un gesto como que... Pues de respaldo. No, pero como... Como que... Como lo hizo. Creé un hombrecito. Él es el elegido. Así me miraba como... De Juan. Entonces sentí que era como que me gané un respeto de mis hermanas y de mi mamá muy grande por haber hecho eso. Y mi papá, digamos, también dijo como... Lo pensó por lo menos. Claro, porque digamos ya estaba igual de alto que él. Ya estaba más veloz. Claro, pues ya no con un viejito, ¿no, Checho? Yo agarrando siempre con ancianos, yo pegándole a viejos. No cambio. Mauro, ¿sabe que ahorita mismo en cine hay una película sobre el tema? Sí. Se llama... Rompiendo el círculo en español. Se llama... Decent Sear. Y es una hija que ve como el papá le pega a su mamá y ella se mete en el mismo problema y en algún momento decide, esto no va a ser igual y lo cambia. Está bonito. Ok. Mira. Con Blake Lately. No sé si terminó así de bonito como la película, pero... Pero sí. En ese punto como que eso sucede y... ¿Tus padres ya se separaron o no? No, viven juntos aún. Qué interesante todo eso, ¿no? Viven juntos. Viven ellos dos con mi hermana menor. Y voy a decir una cosa. ¿Tus padres es posible, no necesariamente automático, que se encuentren con este podcast en la vida? Mi mamá escucha lo que yo hago. Mi papá, digamos, no. ¿Es que sos de boxeo? Ah, entonces no. Pero de alguna manera esta vez sí vamos a hablar de boxeo. De boxeo, claro. Digamos, mi mamá se ha vuelto como una consumidora de lo que yo hago. Y está chévere porque ella escucha nuestro podcast. Y entonces como que he confesado cosas que ella no sabía de mi adolescencia. Y yo como que... Entonces llega a la casa cuando ella... Bueno, ahí te les cuento otra parte. No oscura, pero ella va a la casa y me ayuda a hacer el oficio y tal. Y yo le pago. Porque me ayude. Y entonces... No, normal. Estoy generando empleo. Entonces ella me dice como... Ay, escuché eso. Y como que... Ay, como que usted hacía eso. Entonces ella... Pero se ha vuelto consumidora de la comedia, del podcast, de todo lo que hago. Ustedes tres adicionales que tienen un proyecto de humor juntos. Y pues que hacen además su podcast juntos. ¿Qué tan amigos son? Es una pregunta muy interesante. Lo que pasa es que llevamos como muchísimos años haciendo cosas juntos. Antes del podcast ya hacíamos cosas juntos. Checho y Pablo se conocen hace un montón de tiempo. Como que hemos tenido momentos de ser muy cercanos, de compartir más allá del trabajo. Hay momentos en donde uno ya como que se guarda un poquito y solo cosas de trabajo. No sé, como todas las relaciones creo que son un poco cíclicas. Entonces creo que hemos pasado como por muchas etapas. Una vez hicimos un viaje a Cali con Checho. No me acuerdo cuánto tiempo fue ese viaje. Estuvimos en Cali y en Popayán, pero compartimos varios días. Y por un error de la producción nos tocó compartir habitación y todo. Llegamos al aeropuerto El Dorado en Bogotá y dijimos como... ¡Marica, por favor, no nos volvamos a ver! Y es verdad lo que decía. Pero estuvo muy divertido. O sea, estuvo muy bien lindo. Pero es que siento que a veces es muy intensa la relación. Cuando se juntan hay mucha intensidad. De lo que hacemos. Entonces hay que tomar distancia, relajarnos y volvernos a juntar. Pero está bien. Creo que sobre todo nos respetamos y hay cariño. Claramente, sí. Pues como yo decía, yo adopté a Checho en esa época. Y los llevaba para todos lados. Era como mi mascota. Una cosa que uno ve mucho en las personas que hacen comedia es como que cuando hay amistad como que uno va jalando al otro y como no sé si enseñándole o mostrándole el camino para entrar al mundo. Nos jalamos mutuamente. Suena feo, pero... Estoy haciéndolo no literal. Pero sí, 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 claro. Porque para ese entonces yo ya era cuentero y Checho estaba empezando. Entonces yo como que... Sí. A Pablo lo conozco en la universidad pedagógica. Yo había terminado una carrera primero química industrial y quería seguir estudiando. Pero entonces no... Pues digamos como que mi papá no me iba a financiar. La primera carrera no me la financió. Y quería seguir estudiando, pero no tenía dinero para seguir estudiando. Entonces dije, pues tengo una universidad pública. Y entré a la pedagógica a estudiar licenciatura y ahí me encuentro, o sea, en ese entonces yo nada de cosas escénicas, ni cuentería, ni comedia, ni nada. Y ese encuentro con la universidad pública me trae la comedia, perdón, la cuentería, que todavía en ese entonces era como una cosa muy bien vista, los cuenteros universitarios. Entonces como que me encuentro con ese mundo. Porque antes de, digamos, de la cuentería universitaria estaba en la cuentería de calle. Pero luego encuentro que en la universidad hay cuentería. Y luego encuentro que hay talleres de narración oral. Entonces ahí me empiezo como a meter con eso y ahí conozco a Pablo. Y entonces, ay, resulta que Pablo ya llevaba como una trayectoria larga de cuentería universitaria. La pregunta de cuentería, qué tan amigos son, se motivó aquí porque me doy cuenta de que de repente, como si nos pasa a todos, no es que sea extraordinario, pero de repente en medio de estas conversaciones aparecen vetas que ustedes decían, ve esta, ¿no? La situación que estamos viendo, pues creo que es una forma nueva de conversar sobre un tema que ustedes ya conocían. Y eso me llama la atención. O sea, porque sin duda alcanzo a percibir por lo que dice Checho, quiero que me digan qué piensan de esto. Daría la sensación de que Checho, y eso pareciera irradiar sobre ustedes, propone un sistema de valores nuevo para visiones de problemas que tienen un preestablecido en la cultura de si esto pasa, esta es mi posición, si esto pasa, esta es mi posición. Y yo digo a Checho y encuentro con Atractivo, debo decir que con Atractivo, que arma un sistema de valores que luego tú tratas de interpretar y dices, no, es que él es así. Y se construye un sistema de valores en el que pareciera, y hasta ahí llega mi observación, que tratan de no juzgar, por lo menos tratan, eso pareciera. ¿Esto cómo suena? Ah, esto se han visto los chats. No, pero es que creo que esa postura tiene mucho que ver con la estructura de pensamiento que tiene un comediante. Porque es que uno lo que tiene que hacer es observar. Y como que el juicio sesga, de todas maneras. Entonces, para construir el discurso cómico, es como una postura ya que uno va teniendo con la práctica. Y también creo que finalmente cada uno tiene como una visión, pues bien particular del mundo para poder hacer comedia. Entonces, claro, digamos que Checho lo que dice, sí propone como un sistema de valores diferente, pero siento que uno para ser comediante necesita tener un rayonazo de alguna manera en la cabeza y entender las cosas como por otra vía, pues para poder resolver los remates y llegar a lo cómico. Entonces, un poco siento que eso también es lo que nos junta, como esa posibilidad de ver las cosas desde otro lado, de una manera diferente. Tres ángulos. Sí, y los tres tenemos formas súper distintas de ver y entender el mundo también. Venga, nosotros nos tenemos un aliado permanente que es Kenke. Kenke hoy en día es una empresa y una comunidad de gente que desde la Florida, en este caso, en Orlando, están proponiendo una plataforma para el auspicio de talentos musicales jóvenes de Colombia y de América Latina. El propósito de Kenke es que la gente tenga la posibilidad de presentar su proyecto musical particularmente sin que le tumben los derechos, sin que le quiten lo que usualmente quitan en el mercado. O sea, es una búsqueda un poco intransigente de vamos a hacer que no violenten a los músicos con los rigores de las compañías distribuidas y de hoy en día de hoy. Ellos son nuestros acompañantes y ellos, por razón de eso, tienen derecho siempre a hacer una pregunta que ahí va. Bienvenidos al Momento Kenke. Hola, soy Germán, de la gente de Kenke. Esos impopulares, les quiero preguntar, ¿para qué uno quiere ser impopular? Ese era Germán. Ese es el niño que a los seis años orbitaba. Ah, pero claramente no, le iba a jalar al fútbol si es músico. No, él no es músico, él es diseñador industrial. Ah, ok. Pero tiene afinidad. La pregunta es esa, querido. Pregunta Germán. ¿Uno por qué quiere ser impopular? Pues realmente... Si no, regálenme un manichito. El podcast se llama así, no por eso. Ah, pero es que como dijeron que eran para nosotros. Este es el de ustedes. El nombre es como por los temas impopulares que aparecen en el podcast. Claro que también, pues no sé, creo que nunca hablamos de esto, pero nosotros somos de una generación de comediantes que quedó como en un espacio un poco raro. Porque los que son antes de nosotros son los comediantes de la noche. Entonces ellos estuvieron ahí, hizo espacio, se volvieron súper populares. Dame personas que me distingan a mí los comediantes de la noche. Alejandro Riaño, Ricardo Quevedo, Iván Marín, Diego Camargo, bueno, como toda esa camada de comediantes que fueron como el boom del stand-up comedy. Luego vinimos nosotros, que pensamos que ese era el camino y que íbamos para allá. Y después de nosotros llegó la generación que se viralizó en redes sociales. Entonces era otro camino de ser permisible. Dame tipos de ellos. Pues los más claros son Camilo Pardo y Camilo Sánchez, que se súper viralizaron y se volvieron súper populares. Nosotros quedamos ahí como en la mitad de esas dos formas de ser populares que no, o sea, no alcanzamos el camino de los primeros, de llegar a la televisión y tener un programa y girar y todo esto. Y no entendíamos todavía cómo era la vuelta de las redes. Entonces quedamos ahí como en esa plana de... Por eso vivimos en Tugurios. Impopulares. Por eso grabamos en Tugurios. Por eso nuestros Tugurios así, chiquititos. Pero igual, al menos a ustedes dos los tienen en Comediantes de la Noche. Y Pablo era el que abría siempre en Comediantes de la Noche. Ay, sí. Yo lo vi, es que yo los vi en vivo. Pero no era el mismo nivel de popularidad jamás. Claro, eran como invitados siempre ahí. Sí, sí, pues ahí como los que iban en fila. Exacto, más que los invitados, éramos... Ellos, o sea, ya en este punto vale vergueras decirlo. Y sí lo sentí. O sea, ya ahorita sí es la verdad. Y me sentí así en ese... O sea, en ese entonces, digamos, como que uno sentía que estaba haciendo la tarea. Comidas, la tarea era de estar ahí con los duros y me van a dar la oportunidad. Sí, como ir en fila detrás de ellos. Pero eso es mentira y después con el tiempo uno se da cuenta que así no funcionan las cosas. Como que ese conducto regular de estar haciendo esperando que me van a dar mi chance, yo sé, porque estoy aquí con los que son. Y se da uno cuenta que las oportunidades uno se las construye. Y no estar ahí como detrás esperando. Éramos fanáticos de hacer filas. Sí, entonces éramos todos juiciositos. Como que pensábamos que iba a ser así. Que era así como si... Ahí hay una fila, hay una fila, hágale, hágale. Hay una fila. Este banco está lleno, se metamos... No, como pagando, pagando derecho de piso. Exacto, con el respeto así. Aquí vamos. Don Diego Camargo, por favor, ¿cómo está usted? Por favor, deme la bendición, don Diego. Se quiere un tintico, don Diego Camargo. Y luego da un poco, da un poco así. No, usted nunca le ofreció un tintico. Y llegan esos pelados nuevos. Como que... O bueno, o sea, tampoco es que yo digamos como que avale todo lo que hicieron. Pero sí reconozco que digamos una cosa como... Pero nos vale verga. Pues armaron otro camino. Y hasta incluso, de cierto modo, parte de su éxito mediático se da porque respetaron a lo que estaba antes. Que yo no estoy de acuerdo con eso porque no había necesidad. Pero eso les da un empujón mediático enorme. Sí, también fue muy a punta de generar polémica con eso. Y esto que está atrás es una mierda, esto que atrás no es comedia, esto de atrás es como puro, lo que le llaman ellos, esto es lo del lugar común. Ah, ok. Hack. Eso es comedia hack. Y entonces empiezan a establecer una terminología y como que los muchachos, digamos, porque también queda un poco huérfana la comedia juvenil. Digamos porque, de hecho, Colombia, o sea, antes de ellos no tenía un referente de comedia juvenil. Pero la comedia estaba para los grandes. O sea, como que los pelados, bueno, ¿qué nos...? El Club 10. Eso es lo más rebelde que había. Obrelo Echeveron y era la cosa, uy, que lobo irreverente ese. Y no había. Entonces aparece un comediante que se llama Ibrahim Salem y él es como que el que sí llega pisando duro, generando una comedia más para los jóvenes. Y, bueno, él se pierde en su éxito y entonces drogas, excesos, bla, bla, bla. Pero estos pelados que vienen detrás de él, porque Ibrahim es el que abre ese camino, cogen todo eso. Y ahí sí, o sea... Y agarraron mucho el estilo de... Agarran eso y... Para hacer su... Porque, digamos, con Ibrahim se abrió una puerta, pero entonces solo Ibrahim me alcanzaba. Necesitaba más. Y entonces esa comedia juvenil luego se crece un poco porque esto ya lleva, ¿qué? Ocho años. Ocho siete años. Entonces esos pelados que empezaron a ver con ánimo de ofender. A Ibrahim en Comedy Central, luego en Sábados Felices. Que tipo, qué raro. Y luego entonces eso se pasa a internet con Ánimo de Ofender. Y esos pelados que en ese entonces tenían 15, hoy tienen 20 y pico. Y le siguen comprando boletas porque pues todavía siguen gustando de la comedia de ellos. Me gusta que un muchacho dice comedia juvenil. Se ve tan viejo, ¿cierto? Sí, ya me voy a decir algo. No, pero... Pues es que nosotros... Estamos pensando que se pinta el pelo. Yo creo. Nosotros fuimos las jóvenes promesas de la comedia, o sea que nos volvimos viejos. No, pero vea que nosotros nunca fuimos... O sea, nunca tuvimos ese espacio. Nunca fueron ni siquiera promesas. No, no fuimos esas promesas, ni fuimos como lo de los juveniles, ¿no? Porque ya cuando digamos... Yo cuando entré en comedia ya había pasado esa etapa. Sí, sí, claro. Es que ellos empezaron a adolescente. O sea, podemos diagnosticar hasta el momento que ustedes entraron al partido cuando se estaba acabando una forma de jugar. Y cuando ya más o menos arrancó la otra y ustedes quedaron en la mitad de dos formas de jugar. Y no pudieron ni jugar en la anterior porque esa se acabó. Y en la que llegaba, ya estaba muy adelante cuando se dieron cuenta. Sí, exacto. Pero ustedes... Yo no sé ustedes cómo se vean, pero lo voy a decir lo que yo veo. Yo veo a otras personas absolutamente jóvenes. Ustedes... No, pero desde su perspectiva cualquiera. Sí, sin duda. Pero ¿sabes qué tiene que ver sobre todo con el coeficiente intelectual? Que se nota mucho. Y entonces, ¿ustedes ya cancelaron? No, pues cancelamos no. O sea, nos toca seguir en el partido. O sea, nosotros no podemos abandonar el partido porque pues abandonar el partido es como renunciar al oficio. Pero es que también, es que son expectativas, ¿no? Como que en un punto uno cree que la única manera de lograrla es ser masivo y ser súper popular. Que era lo que pasaba un poco con Comedias desde la noche y fue lo que pasó después con estos chicos de los que habla Checho. Pero también en el camino nos hemos dado cuenta que hay nichos, hay comunidades. Entonces, por ejemplo, los impopulares tienen una comunidad muy interesante que no es masiva, pero no es pequeña tampoco. Y son seguidores. Llevamos cuatro años haciendo esto y en esos cuatro años es una comunidad que ha crecido, que es súper fiel, que ya interactúan entre ellos mismos. O sea, como que hay otra cantidad de cosas que se generan alrededor del ejercicio de la comedia que no necesariamente es ser masivo. Y también nos hemos ido dando cuenta que hay públicos que no nos interesan. Digamos, los públicos que consumen lo que están haciendo, los que eran comediantes de la noche, pues es un target que no es el de nosotros. Y claramente los chicos que ven... ¿Cómo describes a ese público? ¿Qué consume ese público? Chistes de tíos. ¿Cómo son los chistes de tíos? Yo necesito esa explicación. Digamos que es un tipo de humor que a nosotros tampoco nos interesa y lo digo en plural porque lo hemos hablado. Pero me encanta cómo son los chistes de tíos. Sí, yo necesito porque me dicen que mis chistes son todos de tíos. Haga un chistecito. Haga un chistecito. Haga un chistecito. El chiste que siempre le digo a mis alumnos es cuando dicen, yo les digo, no sé, tienen que hacer un jingle para un producto. Y me dicen, ¿para qué producto yo? Para el producto del pato, que es cualquiera. Eso es un chiste de tíos. ¿Ustedes se rehusan a hacer eso? Eso es un chiste de tíos. Menos mal. Yo hubiera sabido que ustedes hacen eso. Entonces siento que cada uno... No publico este podcast. Ese es el humor de tíos. Ese es el humor de tíos. Sí, él es mi hermano Germán. Y él se ríe. ¿De qué te ríes? No, no, pues... Se vieron y se abrazaron. Almas gemelas. Separados al nacer. Es como que más o menos cada uno ha ido construyendo en conjunto e individualmente también su propia comunidad. Gente que le gusta la comedia particular que uno hace, que va a los shows, que no son súper gigantes, pero... Pero quita, pero no, Cata. Listo, gracias. Pero es que no quiero que te me vayas, Cata. Y así sigue la vigencia. Versus los chistes de tíos, ¿cuál es la versión de ustedes? ¿Cuál es la respuesta? Ok, yo a un marciano le digo, mire, esto es un chiste de tío. Entonces cuento el cuéntame, Germán. Ya entendió que es un chiste de tío. Ahora cuéntenme ustedes cómo es un modelo de chiste de no tío. Uhhh... Es que eso es tan... Del señor tiene hermanos. No, pues es un chiste de una rutina cualquiera. O sea, es que el chiste de... Más allá, digamos, de como el chiste de tío es ese comentario que hace una persona que no es comediante de un cierto ya tipo de edad, con el ánimo de ser chistoso. O sea, no es que como que de pronto, digamos, esto es tío y esto es antitío. No. Sino es como una persona... Uno, digamos, ese comentario no lo va... O sea, ese comentario se genera por la edad. Y un adolescente no dice eso, por ejemplo. Pues porque no tiene su cabeza codificada. Como yo siento que cuando uno cumple cierto tipo de edad, se activa ese... Como esa neurona de... Voy a echarme este chiste. Y los voy a matar a todos. Y empieza a aplaudir cuando... Sí. Entonces no es tanto como la estructura del humor de tío. Sino como el comentario que la persona de una edad determinada se echa. Porque creo que todos, cuando alcanzamos esa edad, sentimos que somos chistosos. Y yo tengo un tío que ya es... O sea, como se lava de mi mamá. Y él también se echa unos comentarios. Estos huevones. Saludo, tío Edmar. Porque... Pero es pasa. ¿Sí? Mi mamá a veces también está en la casa. Entonces se echa un comentario ahí que yo digo... Comentario. Ok. No. No va a ir para ningún lado. Pero porque no tiene entrenamiento en comedia. No es simplemente eso. O sea, un chiste de esos que estamos llamando de tíos. Es que me parece interesante para lo que yo estoy leyendo. Toda esta codificación. Un chiste como los que estamos llamando de tíos. Que creo que son a los mismos. Por ejemplo, Noti Dani les pone el redoble de tambor. El mismo lo reconoce. Entonces pone el redoble de tambor. Reconozco que hice un chiste de tío. Seguramente. ¿No es cierto? Ese es el chiste del tipo que se levanta el otro día en una finca o lo que sea. Y llega ahí a la mesa. Hay ocho desayunando cualquier vaina. Y un huellao terrible. Y el tipo llega y dice... ¿Cómo? ¿Amanecieron? Ah, sí. Eso es chiste. Así saludaba a una profe. Claro. ¿Cómo se hiciera uno para poder prohibir eso? Pues no es que esté prohibido porque... No, no. Debería poderse prohibir. Yo sí lo penalizaría. O sea, una multa en la diana. Policía de la comedia, sí. Pero resulta que todavía hay un público que le encanta eso. ¡Me consta! Y es feliz. Y hay gente que se hizo millonaria haciendo eso. Sí, claro. Que no vamos a decir quién es, pero tenemos identificado. En la policía de la comedia. Entonces, el público que ustedes identifican, como el público afina a ustedes, ¿cómo lo describen ustedes? ¿Cómo es el público afina a ustedes? Personas rotas que viven en Tugurios. Personas rotas. Bueno, eso sí. ¿Y qué más? Gente de calle. Gente... No, no, mentiras. No, no tan de calle. No, yo creo que es que es gente que quiere ver otra cosa. Gente que de pronto no está satisfecha con la comedia, digamos, muy comercial. O gente que de pronto le gusta un poquito más como... No sé si es que eso está como muy culo decir, como humor intelectual. Porque nosotros no hacemos eso. Pero es que no es humor intelectual, sino es como un humor que tiene un poquito más de elaboración. No sé, es muy difícil meterse en ese terreno. ¿Pero no crees que el humor en general depende de los referentes que tengas? Sí. Y puede ser que ese humor del tío tenga unos referentes que ustedes no tienen. Y que por eso no lo cogen. Sí, claro. No, eso es verdad. Y que de ahí viene algo totalmente diferente. Y hay público para todo. O sea, hay gente que consume todas las clases de humor y está bien. Digamos que yo me acuerdo cuando empezamos a hacer stand-up comedy que había como ese tufillo de superioridad. De que el stand-up comedy es mejor que otras formas de hacer humor. Y ya luego en el oficio uno se va dando cuenta que no, que tiene que ver justamente con eso. Que el humor depende de los referentes y del contexto. Y que no hay uno que esté bueno o que esté malo. Solo son diferentes formas de hacerlo. Entonces, creo que también es una elección personal que en un punto uno dice, bueno, pues ya mi tipo de humor es este. Y sé que no voy a ser masiva con este tipo de humor, pero tampoco me interesa hacer otras cosas. Entonces, ya me fui por acá. Yo creo que aguanta un poquito más ponerle la óptica a eso que ustedes están diciendo. A mí sí me parece interesante saber de dónde proviene el humor de ustedes. Porque es que el humor de tíos, del que estamos hablando, es un humor que se basa... Bueno, los tres somos tíos. No lo dudo. Están a esto de comenzar a hacer esos chistes. El humor de lo que ustedes llaman tíos es un humor que funciona sobre bases establecidas que no tienen referencia ni con el tiempo ni con el espacio. Es un chiste que podría haberse hecho ahora o en el siglo XVI. Igual sobre el mismo. Es un chiste que tiene una plataforma que no se mueve. Es un chiste estático, ¿no? Entonces el de, oiga, entonces que nos vamos para Apulo. Ahí no hay chiste. Ahí hay una plataforma que se usa por cualquiera y salta lo mismo. Es una plataforma preestablecida que viene con la cultura. Cualquiera es capaz de hacer un chiste de tío. O un buen chistoso de tío. O un no buen chistoso de tío. Porque la plataforma está. Jugar con las rimas, jugar con los dobles sentidos obvios. Con los juegos de palabras, el cliché. Por esa razón no es un humor apreciable. Porque es un humor estático. Es un humor solidificado sobre unos patrones clarísimos. De por aquí va el chiste. Entonces se vuelve a oír el mismo chiste con distintos nombres. Pero no pasó nada. Es completamente estático. Luego viene un humor muy dinámico. Que es, por ejemplo, el humor de Big Bang Theory. Si usted no piensa en Big Bang Theory, no entienda esa vaina. Si usted no es capaz de pensar a la velocidad que pensó el escritor para hacer el chiste y los actores lo están haciendo. No se lo va a perder. Además hay una cantidad de referentes que están cambiando todo el tiempo la cultura norteamericana, la vida en Los Ángeles. Al ser en inglés, tiene forma de decir palabras. Exactamente. En el inglés hay otra cosa. Entonces es un humor que está completamente en movimiento. Yo me atrevo a decir, esto en aras de saber, de nada más. No es rotularlos a ustedes. Que ustedes están en el momento de la vida en el que la vida dejó de ser adolescencia y estreno de la adultez y ya se ve la vida adulta madura, la vida adulta de los tíos. Y ustedes están en la mitad, en el punto donde realmente se instala lo que llama Sartre y otros la angustia existencial. Ustedes están en un punto de angustia existencial que, por supuesto, los tiene mirando para todas partes. Ustedes ya no están matriculados en la juventud de rebelde y rompiendo esquemas y me voy, una mochila y el mundo entero. Bueno, quisieran, pero ya no. Pero tampoco tienen la pensión y tienen los contratos superestupendos que se habían podido hacer en la cosa de esa vaina de la noche. Tampoco los tienen. Ustedes están en el punto de la crisis existencial. En el limbo. En el limbo. No, yo diría que en crisis, porque en limbo no están, están en crisis. El limbo es como no. No, ustedes saben que se tienen que mover porque si no se joden. Entonces eso no es un limbo, se saben que se tienen que mover. Oye, el señor sabe cosas. Entonces, la pregunta es, ¿qué opinan de esto que ustedes dicen? Porque es que sí se define una forma de pensar. Qué buen lector de almas es don Mauricio. Tal cual, tal cual es eso. Nos está describiendo tanto que uno dice, pero ¿por qué nos tiene que decir que estamos en crisis? Yo ya me lo había dicho esta mañana. Y viene el señor y lo reitera. Ahorita, como con esas definiciones, que es muy difícil definir como los tipos de comedia y eso. Creo que la comedia que hacemos nosotros, un poco su diferencia de la de tío y la de adolescente. Y particularmente es lo que a mí me gusta mucho del stand-up comedy. Es que es una comedia que necesita una postura. Y creo que cada uno de nosotros la tiene, de una manera súper diferente, pero sí es bastante claro y evidente en el material que hacemos. Cada uno tiene una postura y ahí es donde está la elaboración, la que hablaba ahorita. Porque sí se necesita, como a partir de la observación, entender cómo entiendo yo eso. O sea, como distanciarse un poco de los hechos de hacer una elaboración para poder volverlo un discurso cómico. Entonces creo que ahí es donde está la elaboración. No simplemente un juego de palabras o una referencia a un cliché. O agarrarme de un chiste y darle un contexto para que parezca un discurso de stand-up comedy. Necesitamos opinar. Sí, creo que eso es como el meollito. Como que esa cosa de, ese descubrimiento de, hey, quiero opinar, llega con los años. Digamos, como cuando uno está joven, pues como que, solo quiero hablar, solo quiero decir. Y entonces ser agresivo. Solo quiero llamar la atención. Y si, ay, fíjame cómo soy de violento y mire cómo genero. Cómo soy de transgresor. Sí, pero uno, digamos, después con los años, pues no, bueno, no todos los comediantes, pero ellos nos comentan, es que, digamos, como que los años no les pasan. Les pasaron por encima y no. Sí, es como que, hey, uno espera. O sea, yo creería que uno con los años, el comediante debe mejorar y debe su discurso volverse mucho más rico en cosas, mucho más interesante de, no pasa acá, pero en mi caso sí he sentido que como conforme avanzan los años, si uno dice, hey, pero es que yo para qué decía esos chistes tan huevones antes. Es que acá. Yo no me puedo quedar en esos chistes. Acá la sociedad todavía es muy morronga para esa clase de humor que quisiéramos hacer, ¿no? No, pero yo siento que eso se puede. Porque, digamos, yo me muevo, mi nicho, mi nicho es mucho las empresas. Me contratan muchas empresas y siempre tienen una regla básica. Recuerden no hablar nada de sexo, no hablar nada de género, no hablar nada de política, nada de religión. Todo lo que uno ya quiere opinar. Pero no le permiten a uno por obvios motivos, ¿sí? Para no entrar en polémicas. Queremos es que nos divierta y punto. Entonces uno ya tiene que sacar algunos chistes de ti. Pablo, eso me acaba de recordar. Ay, funciona los chistes de ti. Uno de los mejores chistes que me han hecho a mí en la vida, o que me lo hicieron a mí, yo iba en un carrito de Estudios Universal con mi papá y ahí entonces nos acabamos de subir, eso que te dan la vuelta por el estudio para mostrarte. Y el personaje entonces se encarama y dice, bueno, bienvenidos a tal, la, la, la. Mientras estén ustedes en el bus, por favor, no saquen los brazos, no fumen, no se levanten, no se muevan de silla y finalmente dice, no haga nada que pareciera que se estuvieran divirtiendo. De verdad me llamó mucho la atención que el tipo fuera tan sincero. Pero es lo mismo, ¿no? Te contratan para que los hagas de cosas que no dan risa. Porque si quitas el sexo, el racismo, la política, el... Entonces, ¿de qué te toca? ¿De qué vas a hacer reír? Sí. Además pasa una cosa en Colombia y es que, a diferencia del cine gringo, donde se pueden burlar de la persona y el otro entiende que es humor y que no pasa aquí, medio uno toca a otra persona y se puede... ¡Uy! Es un escándalo. Bueno, pero es que también, digamos, es que hay unos niveles. Sí, 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 sí. Y unas formas y unos momentos. Y no, es solo aquí en Colombia, digamos, en general, sí hay como... Y es como esa generación que está como esa conciencia de cómo me refiero al otro y cómo... Y uno se da cuenta ya trabajando en el humor que sí hay maneras de hacerlo. O sea, creo que no hay ningún tema vetado en comedia, pero sí la manera de abordarlo. Es como lo que marca ahí esas líneas éticas de meterse o no con alguien. ¿Y quién aborda? La ética de acá es comediante. No, digo, también es importante quién hace el chiste. Ah, sí, claro. Si es un chiste feminista, es diferente si lo dices tú a que si lo dices... Es decir, puedo hacer un chiste feminista que sea absolutamente incorrecto. Ser mujer no me exime de decir cosas incorrectas si estoy hablando de género. Es la manera como lo abordo y es yo que tengo que ver con eso. O sea, a mí se me hace que, y es una postura personal, los chistes gratuitos porque me sonaron divertidos, les falta pues como peso, como no le encuentro tanto sentido. Si ya es algo que tiene que ver conmigo o con mi postura o con mi visión o con mi opinión personal, pues está bien porque pues tiene como un fundamento decirlo, ¿no? Porque voy a sonar incorrecto, voy a sonar transgresor, voy a sonar polémico. Esa conciencia llega, digamos, como con una reflexión sobre el oficio. O sea, como sentarse a decir... Porque, digamos, siento que a veces como que para algunas personas el éxito, digamos, los atraviesa tan rápido que no les permite la reflexión porque están siendo exitosos. Entonces, si yo estoy siendo exitoso, quiere decir que, comillas, estoy haciendo las cosas bien. No lo estoy haciendo mal porque me está entrando la plata, me está llegando la fama, tengo todos los números que me favorecen, entonces no me da el espacio para reflexionar sobre mi trabajo. Y creo que cuando uno más bien tiene más historias de fracaso, de no lograrla a la primera, y de, oh, me estrella acá, me estrella acá, entonces sí le da ese chance de reflexionar sobre su oficio y decir como, yo, ¿para qué digo esto? Ok, luego ustedes, indudablemente... Muy reflexivos, claramente. Me soltaron, me hicieron saltar una pregunta. Pero sí. Piensan en lo que hacen. Entonces, en eso me voy a permitir hacer una pregunta uno por uno, porque estoy seguro que tiene que ser distinto y me llama la atención. ¿Cuál es la angustia que te mueve a ti a hacer humor? ¿Cuál es tu angustia? Pablo, ¿cuál es tu angustia? Mi angustia que me mueve a hacer humor... Cuando piensas en humor, ¿a qué parte de tu ser vas? ¿De dónde proviene la inquietud que te permite pensar en humor? Es tan básica como que ya tengo la edad suficiente para no hacer otra cosa. Ya vivo de esto. O sea, el asunto es, yo vivo de esto, tengo que ser bueno, tengo que poder. Tengo que ser bueno. Tengo un hijo que vive de los chistes del papá. Básicamente. Y vive bien. Es un niño que vive muy bien, tiene todo. Pero si yo fallo, si yo hago las cosas mal, pues no va a haber un ingreso económico y él va a pasar a angustias y es algo que no me lo voy a permitir. Ya en mi cerebro ya tengo... Pero ¿y tu línea editorial de humor de dónde viene? ¿De ahí también? Claro. Oja. Claro, porque no soy el tipo que gana millones haciendo eso. El tipo que gana, lo suficiente. Pero si yo llego a hacerlo mal, o me enfermo, o se me va la voz, ¿qué hago? Qué angustia. Cata, ¿tú? No, mis motivos son menos prácticos, menos pragmáticos que los de Paulo. Ese Paulo es que no es comer. Claro. Claro, es básico. Como que yo toda la vida me he sentido fuera de lugar. Como que siempre he tenido ese conflicto. Me he sentido como muy bicho raro siempre. Y la comedia me ha permitido seguir siendo el mismo bicho raro, pero funcional. O sea, pudiendo tener un discurso, que además es un privilegio amplificarlo y tener audiencias en redes, en vivo. Tener cierto reconocimiento de alguna manera. No solamente desde la comedia, sino también la posibilidad de escribir guiones, de dar talleres, de hacer una cantidad de cosas en torno a eso. Y sentir que no voy a dejar de ser un bicho raro, pero ya me siento cómoda con eso. Es como el lugar que me ha dado la comedia y lo que me ha acomodado a mí adentro para poder generar ese discurso. ¿Y tú, Chicho? Qué buena pregunta, mi opinión. Eso que le dieron más tiempo para pensarlo. Sí. No, yo aquí como... Ay, güey. Yo aquí como... Marica, ¿qué digo? Porque... No sé. Últimamente, tal vez antes, sí, como que estaba persiguiendo eso de... Como la... O sea, no es que ahorita no. Claramente a todos nos gustaría recibir ese baño de fama. Porque eso es chévere. Poquito, diez minutitos. No, poquito no. Mucho. O sea, muchos. Sí, yo quisiera sentir eso también. O sea, y digamos... O sea, de pronto he sentido un poquito. Pero también a veces me pongo a pensar como... Ey, eso está chévere. Pero digo como cuando... O sea, hablo con otros comediantes y entonces como que cuando escucho de la fama de otros digo, ah, pero no está tan chévere. No está tan chévere en la medida en que como que esa fama no es equiparable como al nivel de comedia que tienen. Entonces yo digo, de pronto es que hicieron... O sea, hay algo de la cultura que hizo clic con eso que traen ellos. Pero yo digo, no es como un trabajo tan potente o tan interesante. Entonces digo, no. Finalmente, entonces, si yo tuviera esa cantidad de billete, pues tampoco estaría contento y no sería el motor de mi comedia. Entonces digo, por ahí tampoco es porque entonces lo hablaba con otro comediante. Usted, digamos, ¿qué quiere? ¿Quiere más plata? O sea, ¿para qué hace comedia? ¿Para montarse en otro carro, el último carro, el último modelo o una casa más grande? ¿Y eso le haría mejor comediante? No creo. Entonces digamos, como mi motor en este momento es como hacer una comedia que sea referente para los otros comediantes. Que los otros comediantes tienen que obligatoriamente hablar de mi comedia. Y eso me avala a mí como un buen comediante. O sea, los comediantes no pueden pasar por alto mi existencia. Es decir, como Checho existe y la comedia que hace este marica es porque hay que ver a este man. Eso es lo que a mí me mueve a hacer comedia. Interesante. De verdad, muchas gracias. Yo pensaba así. Si usted fuera comediante... Sería muy malo. Muy tío. Si fuera comediante sería huevo futbolista. Sería comedia para tíos. Esto lo podemos borrar que igual la gente ya lo sabe. Sí, sí, sí. Uncle coming. Pero si usted decidiera tener una línea editorial de humor, ¿usted de dónde cree que de su ser la sacaría a dónde iría? ¿Sería qué temática? Yo creo que las cosas que me pasan a diario. O sea, como... Mi temática sería como... La vida cotidiana. Mi vida cotidiana. Incluso cosas buenas y malas me gusta verles la parte divertida siempre. Interesante. Porque penséis, yo, si yo fuera comediante, ¿cuál sería mi línea? Sin duda sería terriblemente agresivo con los políticos y con la situación del... O sea, con el estatus quo cultural y gubernamental del país. Sería eso, ¿no? Se necesita. No podría dedicarme a nada más. De hecho, el podcast, yo mismo me tuve que poner una talanquera grande. Grande porque el podcast se me iba a prostituir en un podcast de política. ¿Empezó usted con esa directriz? Yo pues yo sí, empecé a traer. Lo empezamos, pero en algún momento... Pero ya en un punto lo encontré tan sucio. Inclusive el contacto aquí me parecía tan sucio para mí, porque yo tenía que traicionarme todo el tiempo. Y no quiero decir que no vaya a volver a traer a un político. Seguramente lo traeré, pero yo ya sé en qué condiciones debo estar yo. Porque debo cuidarme de que no me vaya a pasar que en la mesa sienta que se me está jugando la vida. Y solamente me ha pasado con estos tipos. Porque cuando dicen ciertas cosas, yo me siento en la obligación de levantarme y decir, con eso no puedo estar de acuerdo. De pronto es una tontería porque que yo esté no de acuerdo, de verdad, ¿a quién le importa? Pero a mí sí me importa mucho que alguien me dijo a mí en mi cara cosas como, ejemplo, es que a las niñas rubias se les debería mandar a campos de concentración, cosas así. Y yo me quedé, ah, sí, ok, siguiente punto, no puedo. Y como no puedo, me alejo de eso. Pero sé que si yo fuera humorista, y de hecho en todo lo que escribo, mi pasión es darles. O sea, mis permanentes blancos son esos personajes. Porque es que además son tan absolutamente irrespetables y despreciables que se merecerían que muchos hiciéramos lo mismo. Pero bueno, ¿vieron cómo me pongo? Es que no he hecho más que pensar que ha habido un cambio desde los noventas para calles, que antes uno salía de noche de rumba y todo era discotecas. Pero ahorita uno encuentra muchos sitios donde hay stand-up y que permanentemente hay humor. No solamente en teatro, sino que hay sitios dedicados a, no a cuentería, pero sí a stand-up. A stand-up, sí. Creo que eso les sirve a ustedes para su vida cotidiana, para poder conseguir la comida para el hijo, por ejemplo. Claro. O sea, ¿a ustedes les gusta ser invitados a esos lugares? ¿Así no sea el lugar de los amigos de ustedes cercanos? La cuestión de además es qué tan demócratas son o qué tan hay ya niveles y estratos y entonces en cierto momento uno se va a... ¿Aquí vienen todos o solamente vienen mis amigos? No, vea que digamos a diferencia como de lo que, del ideal de... Es que para ser como un buen comediante, pues hay que pararlas. Hay que probar material. Y el material tiene que foguearse en todo lado, hasta pues desde chochales hasta lugares como todo, pues eso como que hay que darle pasadas y curtir el material y uno saber, digamos, porque de pronto, con todo el cariño del mundo, digo una... Por ejemplo, una vez estábamos con Antonio Sanín en Medellín y él era el invitado central. Y entonces le abríamos... Bueno, éramos acompañándolo Willy, William Aguirre y yo y entonces de pronto, eso fue hace como unos siete años y entonces el público, digamos, el mismo, Antonio lo manifestaba que él sentía que como que no le había ido muy bien y que no se había ido un poco mejor a nosotros. Y entonces era quizás porque no era solamente el público de Antonio sino era un público, digamos, que conocía a Antonio pero también otros que no conocían a Antonio. Entonces, por eso hay que uno irse a todo nivel como coger su material y no tanto porque ese sea o sea, como el objetivo del material sino como que eso vuelve el material muy potente, muy robusto y cuando uno para eso, para el público que uno quiera hacerlo pues el material va a estar afilado y a tope. Lo que pasa es que la comedia es la única manera que hay de armarlas con público. O sea, un actor o un músico, un bailarín pueden ensayar, pueden tener un director, pueden... Entonces funciona súper diferente. En este caso uno puede sentir que tiene una rutina increíble y a uno le parece que es fantástica pero si la prueba con el público y no funciona, pues no funciona y punto. Entonces es súper dinámica la manera de ir ensamblando los chistes para crear una hora, un show de una hora, hora y media pues hay que ir parando esos fragmentos de 5, 10, 15 minutos ir viendo cómo se ensamblan un tema, cómo se hila con otro, cómo se construye y eso es un proceso largo que solamente sucede así en esos espacios donde se prueba comedia. Igual hay condiciones porque hubo un tiempo donde... Yo no sé si ustedes hicieron eso. ¿Qué? Que uno se paraba donde fuera. Donde fuera. No, es que allí hay un espacio y qué tal. En la calle, por ejemplo. Nosotros empezamos en calle. Que era el parque abrir ruedo y a los que pasaban. Eso había de todo. Hasta se metían indigentes, se metía gente... De todos, ladrones. ¿Usted se paró en Lourdes? Sí, claro. Entonces uno tenía que estar así haciendo comedia en ese ambiente. Hoy con el tiempo ya uno tiene unas exigencias básicas para que todo salga bien. Menos que haya... Pero hay que empezar por ahí. No hay que empezar por ahí. Pues no necesariamente. Empezamos por ahí. Digamos que hoy día... Pues ya... Digamos, la gente que está haciendo comedia o empezando, digamos, en un camino más fácil porque ya... Pues ya están los espacios armados. Ya hay espacios, pero recuerdo una... Ustedes trabajaron en esa campaña de... ¿De los buses? ¿De póker? Ah, de póker amigos. Ah, yo tocaba ir a las tiendas. No, de águila ahora. Entonces era una campaña que teníamos que ir a hacer como unas cuadrillas así de humor. O sea, un animador, una impulsadora y un comediante. Y era ese grupo, y era tiendas, a billares, y uno, ¡buenas, soy la comedia! Y por ahí a billares del centro. Me acuerdo de una ocasión, en un billar por allá, entonces me acuerdo que había una... Entonces tocaba hacer como una rifa, así incentivar el consumo de cerveza y hacer comedia. Y la gente le va... O sea, como unas zonas donde se acerca una viejita, como que olía a miados, así toda... Nada, loquita. Entonces, como que, ¿qué estamos haciendo acá? Pero, pues, como que... Nos ha tocado hacer de todo. Para ese entonces... Pero es que también con el tiempo se ha ido entendiendo de qué se trata la comedia. Antes era como igual ser animador de un bazar que ser comediante o... La señora que hacía chistes. Sí, lo que sea. Es como que se ha ido ganando un lugar también dentro del entretenimiento, de la cultura popular. Ya la gente consume stand-up. Digamos que, pues, siento que falta todavía en la formación de público, pero sí hay como un pensamiento crítico de esto es un chiste, esto es un stand-up, esto es una parodia. Como que más o menos ya se sabe que hay manifestaciones diferentes del humor, que no es todo metido en la misma colcha de retazos, sino que hay formas diferentes y hay estilos diferentes de hacerlo. Nos contrataron para una campaña y iban a instalar el SIP en Bogotá, el SITP. Y nos tocaba subirnos a los buses a hacer cuenticos a contarle a la gente cómo iba a cambiar todo. Pero en positivo. Y uno como iba a ser mentira. Todo el mundo nos puteaba. Pero ¿cómo así? ¿Cómo así? No. Eso va a ser una maravilla, crean. Hablando que Transmilenio iba a ser genial, de que este tipo iba a ser hermoso. No van a tener que pagar por efectivos y entonces creerá que se acababa la guerra del centavo. Y entonces, gente, es que prepárense para lo que viene, que lo que viene es el futuro. Y la gente, ¿qué va? ¿Nos van a quitar esto? Y nos regañó. Bueno, Germ, voy a hacer presentación. ¿De? Entramos. Hágalo con este muñequito. Si entramos a la zona apasionante del podcast y es la pregunta del podcast común y corriente que finalmente consiguió quién se interesara en que no se acabe. Chocopinuts. Y nos mandaron hoy esto, ¿no? Sí, nos llenó. Este es nuestro símbolo de Chocopinuts. Se lo están comiendo todo, ¿no? No pueden decir que no les gusta. Porque el testimonio de ustedes ya está claro. Entonces, Chocopinuts. Hoy, además de eso, nos manda, este man es muy pilo, ¿no? Miren lo que nos manda de todo para poderles entregar a ustedes el... ¿Y lo entregan con todo y muñeco? No. Y con todo y... Y Chocopinuts y viene y presenta... La pregunta del podcast común y corriente. No, de podcast común y corriente. La pregunta del podcast común y corriente. ¡Corriente! Presenta Chocopinuts. Donde el espíritu podquístico de lo que uno ve... Y gracias a Chocopinuts. Y lo pueden encontrar en el código QR que está apareciendo en cámara. Directamente con él es la forma de conseguirlo. Porque además todo esto es realmente, realmente a la medida. ¿Se los entrego ya? ¿O te dicen a usted que usted es la reina de villas? Yo me regalo. Ustedes verán a ver cómo lo reparten. Un día se los llevan. Pero la mala idea es que... Muchas gracias. De aquí en adelante hagan la comprita y todo. No, no, no sean lichigos. Javi, la pregunta del podcast común y corriente para estos... La pregunta del podcast común y corriente es... ¿Qué humorista me recomiendan ustedes ver? Hay un comediante que a mí me gusta muchísimo. Creo que es el comediante que más me gusta en español. Pues por el tipo de comedia que hace y por la elaboración del discurso que tiene, que es Carlos Vallarta. Te recomendaría ese comediante mexicano. Yo le recomiendo uno que se llama Bill Burr. Es americano. ¿O todos estos se consiguen en YouTube fácil? Sí, está en Netflix. Tiene como cuatro especiales en Netflix. ¿Cómo se llama? Voy a escribir porque vamos a ponerlos abajo en la caja. A la gente le interesa eso. Bill. El uno de ese... ¿Cómo es? Carlos Vallarta. Carlos Vallarta. Carlos Vallarta, que es uno que usa gafas grandes. Sí. ¿El otro? Bill Burr. Bill. B-I-L-L. B-I-L-L. B-U-R-L. Ok. ¿Y qué tipo de humor tiene? Muy negro. Es un tipo... Es humor negro, pero es un tipo que todo el tiempo está enojado. Me divierte mucho que su enojo es muy divertido. Y tiene problemas de temperamento y él lo reconoce. ¿Checho? Comediantes que... No, pues es una lista larga. Pero uno, uno, uno. A mí me gusta mucho... Luis I.K. El que estuvo funeado un tiempo. ¿Cómo se llama? Luis Seca. A mí me gusta mucho... Así saqué y muestré el chimbo. ¿Hace esos soncos? No, no, no. No hace eso. Es que lo funa... O sea, la funa fue por eso porque el tipo llega como a Camerino y entonces así con el chimbo afuera. Entonces, ¿qué hay para hacer hoy? Y entonces pues dijo, no, era un chiste. Ay, no, pues... Se pasó un poquito con el chiste. Se pasó delante con su chiste, señor Luis I.K. Lo funaron. Pero ya volvió, ya volvió. Y no... Ya a poquito se ha vuelto. Sí, no, pero a mí es un gran, gran... No, es un maestro, una comedia. El tipo es... A mí se me hace que es de los grandes, de los... Sí. Ah, bueno. Y hay otro este señor que el Judah Freelander. Uy, este señor es oro. ¿Judah? ¡Judah! Con Judah Freelander. Entonces tiene un especial en Netflix. ¿Cómo se escribe? J-U-D-A-H. Freelander. Ok, ya. Y el hombre, entonces... Para mí, ahora que está tan de moda este tema de interactuar con el... Que el comedante interactúa con el público. Ese señor es el papá de eso. Pero el monstruo. Porque entonces hay un especial que tiene en Netflix. Recién grabado en el Comedia Celera de Nueva York. Y entonces el tipo dice... Bueno, pregunten. Hagan preguntas de países. Entonces, no. ¿Qué tiene que decirnos de Canadá? ¡Pum! Un chiste el libro, madre. Pero un chiste. ¡Pum! ¡Puta! O sea, un chistazo. Yo no sé. Ese es un humor difícil, ¿o no? Sí. Claro, claro, claro. Y entonces, no. ¿Qué tiene que decirnos de... Usted dónde es? De México. ¡Pum! Un chiste. Pero así, una rapidez, una velocidad. Y eso va construyendo. No, eso es oro. Ese señor es un demente. Hay uno en español que me parece que lo hace bien, que es Meyera. Ah, Luciano Meyera. Ah, Luciano Meyera. Pero no. Judah Freelander está... ¿Está por encima? Es nivel Dios en ese nivel. Y no cualquier humorista puede hacer eso. No, y se nota que ese trabajo, digamos, el show se llama El Campeón del Mundo. Y entonces, se nota que es como el haber agarrado, haber hecho eso mucho tiempo. Y de tener esas respuestas ya como tan calientes en la cabeza y, digamos, también muy actuales. Entonces, le preguntan de todas partes del mundo cosas. Y el tipo tiene... ¿Qué opinas de los franceses? ¡Pum! Un chiste. No, es brutal. Solamente se hace bien lo que se hace mucho. Es increíble. Es que la comedia es como un código. Es como la gente que aprende a hacer música o los matemáticos ya aprenderá a pensar en ese código. Entonces, eso solamente se logra después de mucho entrenamiento. De manejarlo y manejarlo. Uno les bota una bolita suave para que digan, vean mi show en tal sitio. Y no, no, no aprovecharlo. Somos honestos. Aquí nos van a ver. Oigan, impopulares. He pensado todo este rato, y ya nos vamos a despedir, en que realmente ustedes sí quedaron en un corredor muy interesante de la progresión de lo que es el humor de escenario y el stand-up en Colombia, sin duda. Me ha llamado mucho la atención porque la descripción que ustedes se hacen es muy buena. Y sin embargo, quiero cerrar diciendo que en este podcast hemos tenido muy buenos encuentros con humoristas. Realmente, curiosamente, fueron los humoristas los que nos empezaron a dar el primer viento para empezar a creer, Germán y yo, que debíamos tener una continuidad y hacerlo. Ya llevamos para tres años. Pero fueron los humoristas, particularmente Fox News, esos muchachos, sin saberlo, ni ellos ni nosotros. Fue muy, muy interesante la unión en aquel momento. Y luego, bueno, y en un reaño han venido Daniel, Stamper, ahora ustedes. Culotauro. Culotauro, este chico. También Sanín y Presto. O sea, por este podcast se han pasado muchos humoristas y nunca, nunca me he imaginado que vengan a hacer chistes. Jamás. Siempre me he imaginado que vengan a esto y es a tratar de encontrar de dónde se está armando la máquina para que hagan lo que hagan. Y voy a decir, y con esto me quiero despedir y el que quiera disparar, que dispare. Lo que me gusta a mí del movimiento humorístico colombiano, la razón por la cual yo me afilié y arranqué con ánimo de ofender, y de ahí llegué a Fox News y me encarrete con estos sardinos y viendo todo lo demás, es que finalmente creo que en Colombia el humor es la de las pocas, no iba a decir la única, pero es muy generalizador, las pocas salidas que se está dando una población que está muerta de angustia y que está sobreviviendo a un país que no da el menor viso de supervivencia. Entonces la única forma, las otras son las que hay, corrupción, violencia, guerrilla, paramilitares, políticos, esas están ahí, han estado siempre y esas no le sirven a nada al ciudadano decente, a nada. Al ciudadano decente le sirven de repente los desahogados religiosos, místicos o cuanta cosa de otro orden. Y para mí estos movimientos que ustedes representan, representan un grupo de gente colombiana que decidió no deprimirse, no volverse drogadicta, no volverse ampón, no volverse guerrillero, no entregarse a la corrupción, sino de resolver de una manera productiva su angustia. Por esa razón me gustan tanto, acabo de caer en cuenta los humoristas colombianos, porque son realmente sobrevivientes de una sociedad que los desprecia y los ignora y a la que no le interesan un pito. Ustedes pueden desaparecer mañana y a nadie le importa, porque además en este país es fácil hacerse reír con tres groserías y ya se están muriendo de la risa con que les digan caca, chichipopo. Entonces, ustedes no son necesarios más que para ustedes mismos, para ustedes mismos y a través de ustedes mismos, para un sector de la sociedad que está encontrando a través de ustedes. Por eso hay gente que les dice, usted me salvó la vida, porque es que no sabemos la cantidad de exclamación que ustedes están acaparando, ¿me explico? Y es que ustedes además tienen una característica que les dejo señalada y piensen. Ustedes representan de todo ese grupo el que más angustia tiene. Ustedes deberían ser los más atractivos de todos. No ustedes tres. ¿Los angustiantes nos cambiamos? Su línea. Porque es que mire que se quedan en los impopulares, pero no son los que van con ánimo de ofender. ¿Se dan cuenta cómo el título? Es que me quedó llamando mucho la atención. Con ánimo de ofender va a la acción. Vamos a la guerra. Es una intención diferente. Vamos a la guerra. Ustedes se definen y se quedan ahí. Claro, naturalmente, porque es que hay mucha angustia. Hay mucha angustia y somos muchos, muchos, muchos más los que podemos estar con la angustia de ustedes que con los chinos de Fox News. Porque esa es todavía una angustia muy efervescente que no se ha reflexionado. Esa es la del momento. Por eso tiene tanto jalonazo. Y ya la otra angustia aristocrática del pasado, pues esa tiene un público seguramente de tíos y de tías. Pero la de ustedes es la del momento. La de ustedes es la que estamos viviendo. Yo ya soy mucho mayor que ustedes, pero todavía estoy en la pelea y yo también tengo que trabajar para comer. Esa angustia de trabajar para comer. Tú tienes un hijo, yo también tengo un chino que estoy terminando de enseñar. Somos unos malditos consumidores de mierda que no queremos serlo, pero nos toca serlo. Y por eso hacemos lo que hacemos. Pero en el caso de ustedes es exclamando angustia. Échenle a la cabeza. Bueno, arroba los angustiables. Consiguen en redes. Siconalizados. Angustiaditos. Losangustiosos.com ahora. Adiós, ya se acabó. Gracias. Pero no, no, no se acabó. No, no me agraece. Que ayúdenos a hacer la venta, hombre. Ayúdenos a hacer la venta. Entonces, antes de terminar este podcast, queremos recordarles que se suscriban, le den like, lo comenten, lo compartan. Nos hagan crecer esta comunidad de pensamiento crítico para inventar. ¿Cuánta gente tenemos en este momento? ¿En este momento cuánta tenemos? ¿En este momento por qué me pregunta cosas cuando no estoy tan listo? No, porque es que no, no, no. Que se den cuenta que sufrimos. Que nosotros también nomás estamos asociados. Angustiados. Ya le digo, ya le digo. Que nos tenemos para pagar el arriendo, cosas así, todas vulgares. Por favor, síganos. No sé qué. Ya le digo. Miren. Tenemos en este momento 69.100. Májica, estamos a 900. A 900. Ayúdenos a llegar a los 70.000. Bueno. Y vamos pedaleando esos 70.000 tres meses. Eso es el día que estamos grabando. Esperamos que seamos mucho más cuando esto salga al aire. Pero suscríbanse, denle like, comenten y compartan. Recuerden que después de terminar el podcast, quédense un ratico más para dar una vuelta en la cabeza de Mauricio y cero no ser el podcast en la voz de los que son. Si quieren ser parte de nuestra comunidad y pautar con nosotros, mándenos un mail a cero no ser pauta arroba gmail punto com. Y si quieren salir en la pregunta Kenke, mándenle un mensaje a Kenke por Instagram, arroba Kenke oficial y se comunican con nosotros. Ay, me hizo juzgar, muchachos. Es que hoy estamos usando una nueva sección del podcast. Que termina esto. Apenas entramos a ella, se llama, venga, le doy una vuelta en mi cerebro. Y son conversaciones muy chiquiticas en donde yo abro la cabeza y digo por qué pienso como pienso, tratando de encontrar que si uno logra entender cómo piensa el otro, posiblemente no esté de acuerdo, pero no lo odie. ¿La ven conmigo? Nos vemos. Ámole. Nos fuimos. Chao, chao. Chao, Ken. Hola, me salí del estudio de ser uno ser, de hablar con los impopulares para venir al cierre de Smart Films aquí en el Julio y Mario Santo Domingo, hoy, esta noche, transmisión en directo. Igual esto sale dos días después, pero ustedes lo van a ver oído. Smart Films cumplió 10 años y esta es su décima versión, Smart Films 2024. Bueno, y me voy a despedir todos los impopulares, gente maravillosa, gente en crisis, pasando de la adolescencia a la vida adulta. Eso es muy difícil y creo que es más difícil en esta época. Ojo, no se vayan. Métanse una vuelta en mi cerebro. Ya, ahí mismo. Nos fuimos. Cero no sería el podcast. Una vuelta en mi cerebro. Chao, chao. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo tolerar afirmaciones o en política o en religión? Y quizás en fútbol también. Voy a dejarlo de últimas porque se me parece que ya ahí están un poco locos y uno se pone bravo por millonarios. Pasa. Pasa, pasa. Pero me voy a quedar por el problema en lo de religión y política porque además sí soy vehemente en los dos temas. Soy vehemente a veces. De hecho, uno de los podcasts míos que más controversia ha causado fue cuando tuve unas palabras de choque con Gustavo Llegui. Nada ofensivo. Nunca he salido del territorio de los caballeros, pero sí fue fuerte. Y yo me lo reprocho. Yo habría querido que eso no me pasara. Yo habría querido poder decir exactamente lo mismo o más, pero sin esta ofuscación que causa cuando, en términos de, repito, de política o de religión, tenemos un antagonista de controversia que dice cosas que nos exaltan. Sí, que nos exaltan. Y lo pienso. ¿Y a mí qué más me da? ¿No es cierto? Cuando lo pienso así en frío. ¿Y a mí qué más me da? Que el personaje que tengo enfrente me diga que él en su casa tiene un cuadro de Stalin y que él le pone velas a Stalin y que a él le parece terrible que Stalin no esté más en la política mundial? ¿Por qué no resucitamos a Stalin? ¿Por qué me tengo que poner caliente? Ah, porque es que Stalin evoca. Pero Stalin no está. Por un lado. Por otro lado, el personaje, pues, tampoco tiene el poder de traer a Stalin por el hecho de que esté invocando a Stalin. ¿Por qué nos ponemos bravos? ¿Por qué nos calentamos? Les voy a decir más o menos en qué voy de ese cuento. Y es que siento que cuando alguien, este es un ejemplo como el de Stalin o el de Hitler, sobre el cual hay casi unanimidad de rechazo a lo que hizo. Entonces, cuando, una persona me dice algo a favor de Hitler y justifique alguna de las de las atrocidades, ¿no? No es que estaba usando una palabra peor que atrocidad que hizo. Es como si el hecho de que yo le dejara decir eso sin oponerme vehementemente, es como si como si eso pudiera fluir. como si yo no me, como si yo no le pongo una talanquera muy férrea. ¿Será que entonces eso va y pasa? ¿O será porque yo no puedo permitir que alguien se lleve el punto en un tema en el que yo quiero tener el punto? Entonces, estamos hablando de ego. Y ahora también para mí pasa, ego pasa todo el tiempo. ¿Por qué? Yo creo que es una tontería en la que caigo todos los días de mi vida y lo estoy exponiendo frente a ustedes porque de repente me ayudan a pensar ¿por qué se pone bravo? ¿Por qué se pone bravo? Me metí que un tipo mañana y diga oye Hitler era un tipazo que cambia. Ayúdenme a pensarlo, ayudanme a pensarlo. Antes de despedirnos del todo, nos interesa que sepas cuál es el equipo que trabaja en este podcast. En la presentación y dirección está Mauricio Navastalero. En la producción de audio y locución Germán Daniel León. Producción general Evelyn Tamayo. Realizador audiovisual Leandro Elberriondo Rodríguez. Diseño de logo Germán Daniel León III. Postproducción de video Karen Milena Kikazaki. Gestión digital en YouTube Fernando Navas Zidik. Arte visual promos digitales Manuela Puentes. Diseño gráfico de redes Diego Guío Martínez. Música por el maestro Camilo Correal. Este es un contenido de Valencia Producciones. Si te gustó este podcast danos like y suscríbete así te enterarás de los siguientes episodios. Y si no te gustó mándaselo a tus enemigos. Igual no sirve que nos escuchen. Muchas gracias. Chao. Este podcast se puede ver también en YouTube. Se puede escuchar por Spotify y todas las plataformas de podcast que existen y que lleguen a existir. Música.